Nosotros ahora vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Daniel Osses nos tiene información. Daniel. Monse, el 25 de junio estuvimos en calle de Sidero García en Talcahuano, en el sector La Jiguera, para compartir junto a ustedes la molestia de un grupo importante de vecinos que residían hace más de 30 años en el lugar y que venían exigiendo diversas situaciones. Una de ellas tenía que ver con la limpieza de un canal que se encuentra acá y que ellos por favor rogaban que se hiciera con brevedad porque venía en lluvia y claramente ellos sabían que si esto no se hacía con prontitud se iba a rebalzar el canal e incluso ya habían tenido experiencias anteriores de rebalse e incluso llegar el agua hasta sus viviendas. Afortunadamente este canal ya se limpió y me acompaña en este momento con quien conversamos en esa oportunidad, Rosa Muñoz, que además es la presidenta del comité de pavimentación para anhelar también otro proyecto en esta zona. ¿Cómo está Rosa? Muy buen día. Buenos días. ¿Cómo está Rosa? Un poco de frío. Harto frío y harto viento. Sí, sí. Pero bueno, me decía usted que esto ya se solucionó. Sí, ya vinieron a limpiar la canaleta aquí, así que en ese aspecto no tenemos problema de que se vaya a rebalzar. Ya limpiaron toda la canaleta los días que vinieron ustedes, limpiaron. Así que por ese lado estamos bien. Rosa, más o menos, ¿cuánto es el tramo que ellos, usted cree, habrán limpiado? Como unos 400 metros, 450, todo de aquí de al torno a laminadores abajo más o menos. Esa cantidad es más o menos de metros. Pienso yo que a lo mejor es más o menos, pero un cálculo, eso. Rosa, ¿y esto fue a los pocos días que decía usted que nosotros vinimos a mostrar esto? Como a la semana que vinieron ustedes, vinieron a limpiar la canaleta. Ahí vinieron los maestros a limpiar, dejaron limpiacitos, cortaron el pasto, polorillo, hicieron todo ese trabajo. Así que no, en ese aspecto no tenemos drama. Ustedes ven que está limpiacita la canaleta ahora. Así que no hay mugre como vinieron, como estaba cuando vinieron la primera vez. Rosa, ¿y cuánto tiempo antes que nosotros vinieramos, y usted nos contaba, muy molesta esta situación, ¿cuánto tiempo pasó que no se había hecho esta limpieza, según usted? No, un montón de tiempo, sí. Cuando llovió, antes que vinieron ustedes, casi se rebalsó la canaleta. Pero yo creo que más de un par de meses. Si esto lo dejan así, se olvidan. Y después aparecen otra vez a limpiar. Pero ahora ya no hay problema en ese sentido. Así que no, estamos bien. Rosa, ¿y cuánto más o menos era el nivel que llegaba el agua con la suciedad que tenían ustedes? Llegábamos, decía usted, sobrepasaba. Esto se rebalsaba, muchas veces se salió, un par de veces se inundó aquí, los vecinos. Que se rebalsaba la canaleta y pasaba el agua para afuera, para abajo, más que para acá, para arriba. Que se inundaban un par de veces, se inundaron para abajo. Y ahora que está limpio, ¿cuánto más o menos llegaba el nivel del agua? No, llegó como a la mitad de la canaleta el nivel del agua. Llegó como a la mitad. ¿Estamos más tranquilos? Sí, en ese puesto estamos más tranquilos. Así que, gracias a ustedes, vinieron. Gracias, chiquillos. Se pasaron. Muchas gracias a ustedes, Rosa. Muy amable. Ya, listo. Gracias. Venga, buen día. Muy gentil. Chao, chao. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, mi hija. Bien, ahí estamos entonces. Muchas gracias con la señora Rosa y muy cariñosa de pidiéndose también. Porque, claro, es la preocupación también y el agradecimiento espontáneo que surge en los vecinos. Nuestro trabajo es simplemente ponerlo en evidencia. Pero para la tranquilidad, al menos, de ellos, está el saber que se hizo el trabajo, que ya se limpió. Y que tal como en sus palabras podíamos desprender, el nivel del agua que ellos temían. A propósito de las precipitaciones que se sintieron con mucha fuerza, ustedes lo recordarán en las semanas anteriores, el nivel del agua llegó hasta la mitad. Sí, pues, la verdad es que sí. Mira, y en ese sector, además, siempre están con el miedo de que el canal pueda rebalzar. Años anteriores ha pasado. Y la verdad, hoy día están contentos, ¿no es cierto? Entonces, por que se haya hecho esta limpieza del canal. Así que es una noticia muy positiva para los vecinos. Y es muy bueno también cubrir las cosas buenas que pasan en las diferentes comunas. Esto, sin duda, es un gran esfuerzo para quienes hicieron toda esta limpieza. Así que, muy contentos de eso y de que puedan vivir un invierno más tranquilo. Tal cual.